Si, mire, la llamo de la clínica de obstetricia, necesitaría hablar con la señorita Florencia... ¡Florencia Pasarindo Santillán! ¡Próximamente de la olla! ¡Cuéntanos, ¿le dio los resultados a Rosita? No, mire, justamente por eso la llamo, porque a mí me parece que es esa delfina. ¡Soy la Rosita! ¡Soy la Rosita! Ay, no, 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 porque son iguales por fuera, pero muy distintas por dentro. ¡Déselos, déselos! Ah, bueno, 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 disculpe, ¿eh? ¿Y? ¿Qué ha dicho? ¿Quiere hablar con usted? ¿Ah? ¿Bien? ¿Buen? ¿Buen? Ya sé, ya se ha ido, ya se ha ido, ya se ha ido, ya se puede. Bien. ¡Rosita! ¡Te quedaste muda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué...? No, Floren, es que... estoy abriendo el sobre. ¡Rosita! ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¡Rosita! ¡Estás llorando! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que no sé si... no sé cómo decírtelo. Decírtelo todo de una. Lorena, es que el resultado... El resultado... ha dado... Ha dado negativo. ¿Lorene? No has escuchado bien lo que te he dicho, ¿no? ¿Has escuchado bien, bien? Sí, te escuché Hola, hola, sí Hola, hola No, no, no 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 Delfina ¿Me querés decir que haces acá pedazo de turra? Hola Hola ¿Podemos hablar? Sí, dame un segundo María va a ser la madre de mi hijo Y ya que estamos le vamos a anunciar otra cosa que... No, para, Franco Por favor, ahora no ¿Y cuándo, si no? Quedate tranquila, María Este sábado nosotros... Franco Ay, come on, díganlo Me matan Víctor y díganlo Nos vamos a casar ¿Qué? Basta, Franco No nos vamos a casar Es toda una mentira ¿Qué estás diciendo, María? ¿Qué decís? No, habla, habla Decime por qué es una mentira Tranquila, la tata es así Es una pregnant woman Callate la boca No te metas Anda para allá Vos me estás cargando a mí Hablamos con tu viejo Ya estaba todo arreglado Ahora no te vas a casar Basta, Franco, por favor Pero... Mary, Mary, escúchame una cosita Está bien que no hay casamiento Es very hard No te metas, Valentina No te metas ¿Por qué estás diciendo esto, María? Porque vos estás enamorado de Olivia No de mí Y eso lo sabe todo el mundo Yo tengo 15 años Y no quiero vivir toda mi vida En una mentira Lautaro, decime algo Vas a venir, desapareces Ahora te querés ir para siempre ¿Qué te pasa? ¿Dónde estuviste? Estuve por ahí Fui a ver a mis viejos Pensé mucho Y me di cuenta que La bronca que tengo No se me va a pasar Ni con toda la plata del mundo Quiero mi plata, sí Pero vivir acá La verdad es que no No puedo Es muy difícil Vos Lo hiciste difícil Tratando a mi familia Como si fueran criminales Te abrimos los brazos Y vos nos diste la espalda ¿Qué te pasa? Si no va a ser más fácil Me parece que soy yo El que no está preparado Para esta familia Eso no se prepara Se siente Se hace Y escapando usted No va a ser más fácil Soy tu hermano Yo te quiero apoyar Por favor, te lo pido No Yo no No sé lo que es un hermano No sé ni lo que siento Me parece que tendría que esperar No aprender Dejar pasar un tiempo Solamente sé que me quiero ir Nada más Está bien Ahora te querés ir Ahora venís con esto Después de todo lo que pasamos ¡Bancátela! ¡Bancátela, sí, hombre! Por favor, Lautaro Quedate Ya se va a acomodar todo No puedo Perdóname, Nicolás Pero no Pero, Roberta ¿Darme cuenta de qué? No entiendo Che, chicos ¿Qué pasa? Me tienen como un gil Espérame un minutito ¿Sí? Un minutito Te espero todo lo que quieras Bueno, ¿qué pasa? Arrugaste, no sé Son mis temas No, me los arreglo sola Basta ¿Pero qué es? Ni los mirar Ni le hablar Nada Porque no me gusta No me gusta Este pibe, Martín Te lo dije mil veces Yo solamente vine a jugar A la máquina Así que No, no pasa nada Esa gusta de vos No, no, mira que es Mira si me va a gustar Martín, por favor No, no pasa ¿Qué te haces la linda? Vos sos un pedazo de bicho Ah, bueno Hasta ahí llegaste Y te zarpaste ¿Qué te haces la coprada? 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 ¿Está bien? No sé qué pasó con Dolito Alguien nos embarró el camino O éramos nosotros Que teníamos tantas ganas De tener un bebé Que nos ilusionamos solos No, mi amor Es que, no sé Para mí es muy evidente Puede ser que haya sido Un error Una equivocación No, nosotros Nos equivocamos solos Fuimos nosotros Que no nos dimos cuenta Nos fuimos Basta No se haga ilusiones Porque al final Después vamos a terminar Volviendo a sufrir Con lo mismo Para mí es muy raro esto ¿Por qué no te haces? Otro estudio No basta, Condorito No me hagas sufrir más Yo no estoy embarazada Sí, mi amor Pero tenés todos los síntomas Bueno, pero los síntomas Los puede tener cualquiera Qué sé yo Náuseas, mareos Está bien Cualquiera lo puede tener No estoy embarazada No voy a tener un bebé Cortémosla Sumámoslo Está bien, perdóname 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 Está bien, Condorito Dame, Delfina ¿Qué estás haciendo acá? Ay, te pasa lo que le pasa Todo el mundo Soltame, Changuita Yo no soy la Delfina Soy la Rosita Violeta Torre Para servirle Conmigo no te hagas La Rosita de lejos Porque sé perfectamente Quién sos Quiero saber Qué haces acá Ya sé quién sos vos ¿Vos sos la prima Sofía o no? Pasa que en la foto Pareces menos gorda, hermana Prima, hermana Lejana A mí, burra Esos no son tus ojos Y este no es tu fe No, señora Por favor, la mujer Dice a la que tiene fe No, por favor Yo no le he hecho nada Te lo juro que no le he hecho nada Si no me crees Pregúntale a tu mamá O pregúntale a la Florengo Ay, pero por favor Señora, contrólese ¿Qué quería esta mujer? La mandó la señora Florencia Para ver los resultados De sus análisis ¿Y cómo le dieron los resultados? Bueno, esa información Sin autorización del titular Yo no la puedo dar Ah, pero los suyos Dieron negativos Sí, ya sé Era delfina Estoy segura que era delfina ¿Por qué insistís con eso? ¿No lo te escuchás? Ni siquiera podés decirme Mi amor, Franco Yo si no me quiero casar María, pará No, es que ya hablábamos de esto Yo te juro que Olivia Ya está en el pasado para mí Yo quiero ocuparme de vos De nuestro hijo De mi familia No es una mentira esto Pero vos no me amás, Franco Dame tiempo Si vos sos divina Vamos a estar muy bien Los tres juntos Vas a ver No, no es así, Franco Sí, María Yo sé que estás asustada Yo lo sé eso Pero me tenés que querer a mí Yo te juro que no me voy a echar atrás Yo no solo quiero ser el padre de tu hijo Yo quiero ser tu amigo Tu compañero Quiero ser el hombre de tu vida No hagamos una locura, por favor Después nos vamos a arrepentir toda la vida, ¿sí? Esto es una locura No, vas a ver que no Quedate tranquila, ¿sí? Vas a ver que no Me habló Max Me dijo si podemos ir a la casa De que ir a hablar con nosotros Además quiero que vayamos a la obstetra Vos y yo juntos No me vas a poder decir que no, ¿eh? No entiendo, Adito Porque me dijeron que preste atención a las señales Para que llenar el árbol de frutos Para que me pidieron que... Que las escucharan Y al final Yo me ilusioné Era la persona más feliz del mundo Pensé que iba a tener un bebé ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para tragar este moco de angustia? No voy a poder No voy a poder No voy a poder La primera carta que le había escrito a mi bebé Hoy sabemos que estás Y somos los seres más felices del planeta ¿Cómo hago para tragar este moco de angustia?